Romar Ernesto Reyes Aguilar, identificado por la Policía Nacional Civil como ranflero de la pandilla MS-13, fue capturado la madrugada del lunes 29 de abril durante un operativo. Reyes Aguilar está vinculado con los recientes ataques a elementos de la PNC y la Fuerza Armada. Según las autoridades, durante su captura, se le incautaron vehículos, droga, teléfonos celulares e información sobre hechos delictivos contra los elementos de la institución policial. A este sujeto le fue decomisado importante información que le va a ayudar a la institución policial a esclarecer varios hechos delictivos en contra de miembros de la institución policial. Siempre en el operativo de la madrugada del lunes, fue capturado Johnny Javier Lobo del Cid, de 24 años. Sobre él hay vigentes 10 órdenes de captura por diferentes delitos. El operativo de la PNC se realizó en los departamentos de San Vicente, Chalatenango, San Salvador Sur, Santa Ana y Sonsonate. Según los datos preliminares, fueron capturados al menos 96 personas, la mayoría pertenecientes a pandillas. Este es un informe de laprensagráfica.com.